Creo que donde nos tiene ventaja es en el grupo de 22 a los 25 años. En ese grupo está Goretzka, Kimmich, Ginter, Kahn y Drassler. Que a pesar de su corta edad, todos tienen más de 100 partidos en primera división. Todos han quedado campeones en respectivos clubes y todos tienen proceso de selección. Vamos a jugar con, como lo dijo el profe, contra Alemania, dando igual si sean jóvenes, rápidos, grandes, experimentados o lo que sea, vamos contra Alemania, contra la actual campeona del mundo y que queremos hacerlo de la mejor manera para poder calificar a la final y para poder tratar de ganarla, que es el objetivo principal del cual hemos hablado siempre y el cual estamos aquí para...